Alguien tan ocupado, ¿cuándo responde correos? Algunos en el teléfono, y prefiero en PC. Bien. Tengo en mi escritorio una pantalla grande. Bien. Parte muy temprano y mucho en la noche. Noche. En especial si es largo. Lo marco no leído. En la noche, reviso los de los dos últimos días. Veo si tienen un anexo, los vuelvo a revisar, y luego respondo. Sé que he agendado muchas cosas cuando me atraso en el correo. No respondo tan rápido. Puede ser un día malo. La cuestión más importante acerca de la cual le estaban preguntando a Bill Gates era cómo alguien tan ocupado como él hacía para gestionar el tiempo. Y en ese caso, él ponía el ejemplo del correo electrónico. Es muy difícil gestionar el tiempo. Pero yo creo que aquí la clave principal es cuando nosotros encontramos o identificamos claramente cuáles son nuestras prioridades. Algunos de los mayores destructores de la productividad y que por lo tanto son algunas de las cosas que, además de ser improductivas, las consumen muchísimo tiempo son las redes sociales y es la revisión del correo electrónico y es el WhatsApp. Aprender a gestionar nuestro tiempo depende de nuestras prioridades. Lo primero, si no está en nuestra agenda, no está en nuestra vida. Es decir, las cosas que son importantes, pero que no hemos identificado como una prioridad, es como si no existieran. Nunca las atenderemos, a pesar de lo importantes que son. Y esto lo que va ocasionando es que erosione cualquiera que sean los resultados que nosotros estamos buscando. Lo segundo es que dentro de estas prioridades, lo principal es enfocarnos en nuestra roca. Recordemos la regla 80-20. El 80% de los resultados dependen del 20% de nuestras acciones. Es decir, un 20% de las cosas que hacemos determinan el 80% de nuestros ingresos, de nuestra facturación, de nuestra satisfacción o de lo que sea que estemos hablando. Nos tenemos que enfocar en ese 20%. Esa es nuestra roca y la tenemos que identificar. Cuando nosotros manejamos nuestro tiempo con este enfoque, nos convertimos en personas hiperproductivas. Cada uno de nosotros debe identificar unas prioridades que son personales, son subjetivas, pero deben estar perfectamente alineadas con aquello que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Y en función de eso, identifiquemos las prioridades y en función de estas prioridades, utilicemos nuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!